Vamos con el cuarto golpe David, John y Klaus ¿Qué intento creen que sea B? ¿Ya será el quinto intento? A ver muchachos, ¿cómo vamos? Así Muchachos ¿Están ahí? Está bien, pero... No, para mí no está el ángel Cero por cien Dale por dos menos cinco Él no quiere Él dijo que no quería dinero ¿A qué conviene? ¿Qué coche? El Buroma Así va La verdad es lo mismo, es muy fácil Ya hemos pasado lo difícil Bueno, cuarto golpe Después de mil intentos Lo hemos logrado Sin morir Y todos en primera persona Qué pedo Cómo esta cámara Ahora sí Primera vez que vamos a pasar Al último golpe Muchachos Cuando llegas Voy a necesitar a dos de ustedes Y si no me muero Estar bien Por favor, yo a morir Es así Qué feo es para conducir La primera persona En estos autos Qué poca paciencia tiene Si, ¿cierto? Verga, no veo nada Ahí está bien estacionado Creo Sí Qué pedo ¿Ya te perdiste? Te vemos con esta arma Sí, belleza de arma Ten cuidado con las minas Le fue un montón de minas El paso Qué pedo ¿Dónde las dejaste, güey? Qué meles Mejor métete por el almacén Haciendo babosadas No, eso es estrategia, mijo Bueno A ver, allí Perfecto Ahí Muy bien Mientras no me maten Soy feliz Me voy a poner aquí En cubierta Y ahí es Piché, Trevor Cállate, cabrón Los hombres, los dreamers Y los scammeros Piché, ahí vienen Muchos de las personas que tengo que matar y destruir Para avanzar, ¿ok? Los reales Sí, ya Cállate Nada de eso No Más Más De hecho Piché, shy Piché, nadie No 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 ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Que se vayan a morir! Ponte el chaleco de nuevo Muy bien, creo que ya está hecho. Es una misión muy fácil Creo que cuando uno tiene la única forma de matarlos es darlos en la cabeza ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Ya está! ¡Vámonos! ¡Qué pedo! ¡No me deja pasar mi propio carro! ¡Vámonos! ¡No me confines! ¡Vámonos! ¡No me deja matar el esquí! ¡Uf! ¡Con los 100 y 9 personas! ¡Ja, ja, ja! ¡Está ahí de mojando en carrera! ¡En primera persona! ¡Vámonos! ¡Y ahí él ha pegado! ¡Ja, ja, ja! ¡Ahí vienen los helicópteros! ¡Ayudarán! ¡Bueno, ¿quién tiene esa huevada? ¡Ya! 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 ¡A la izquierda! ¡Ya! ¡Ya! ¡Ahí a la izquierda, ve! ¡Ya! ¡Ahí a la izquierda, ve! ¡No! 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 ¡Y ahí al atrás uno! ¡Erás de mí! ¡Eres la! ¡Vente! 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 ¡Aca te tenemos cobertura! ¡Si estas pegado, me. ¡Mmm! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Claro que ya esta hecha. ¡No se ha movido, Freddy! Ah, no, ya, ya estamos bien. Hay un helicóptero más, veme. Cuidado. Ah, ya. Espérame, o ya al alcance, ¿no? Que no se mueva tanto la camioneta para que puedas dormir. Como que estemos en el pueblo. Si me podrían venir a ayudar, estoy en varios problemas. Claro, si no te juegas tan rápido, voy a tirar hasta conmigo. Eh, ya los perdí, tranquilo. No, machos, me dejan un des... papaya acá atrás. Ah, está muy fácil, la verdad. Ya como que si... como si nada pasaste, si nada pasaste. No se les voy a ir por nada del mundo, este, pasar sobre una mozo, eh. Sí, menos los camiones que... lo que pasan ya las... los aves y el también. No, el motociclista está muy bien. No, 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 todos se están suicidando. Estos no te pagas en que llegamos allí. Recuerda eso. En la misma situación de la situación de la gente. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. En el segundo. ¿Qué pasó? Cuidado la camioneta. No, fue cuando iba solo y me hizo mucho daño ese cabrón. ¡Ah! Ah, casi te chocó contra los postes. No caímos en ese... Ahora ni nos fuimos por la línea. Porque era aquí, la otra vez nos fuimos por la línea. Sí, aunque morimos. No, el primero de la persona me choca. ¡Suscríbete al canal! ¡Pueden hacer esto! ¡Pueden tomar unos malas! ¡Listo! ¡Pueden tomar unos malas! ¡Ah! ¡No, no es profesional! ¡Tenemos un acuerdo con el aquecer! ¡Eh, güey! ¡Se quieren suicidar, ¿cierto? ¡Dale un verga! ¡No, no, no! ¡Suscríbete al canal! Mejor págame, cabrón. Seis misiones más y terminamos esta mamada. La cinemática más larga del mundo. Nunca se dio cuenta de que eres machote. Está bien, pendejo. Está mal de pedón, tío. Ya, tengo. Bien. Entonces, Trevá. Ahí está el dinero. Te mando la cocaína. ¿Qué? La cocaína que me vende. Entendido? ¿Vendiste mi cocaína, Mr. Phillips? ¿Por qué te sigas diciendo eso? ¿Y cómo es que te conoces mi nombre? ¡Fuckin' narc! ¡Fuckin! 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 Muy bien, mero que siguiendo lo bueno. Por fin, última misión. Primera vez que llegamos hasta esta. distancia matamos 76 nadie muere obvio no la hemos logrado estamos a más pasos de Arela en el último atraco pero también fue porque yo venía disparando abajo no, no siento si esta cabrón Pobre Trevo Completado, fin de sesión iniciada Bueno, nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!